Gente caminando, Carlos Paz desde el aire, mirá la colita al lago. Los amigos de Carlos Paz, recomendación, recomendación. Esto va en serio, volvé, volvé el segundito. Recomendación para el gobernador y el intendente de Villa Carlos Paz. Carlos Paz. Para los dos. Hay una versión. De Paz. Una versión. Montada, o mejor dicho difundida, difundida por un empresario que no viene a Carlos Paz desde hace mucho tiempo y que está instalado con muchos intereses en Mar del Plata, de comenzar a difundir la problemática del lago para precisamente esmerilar la posibilidad de la temporada, o que se repita la temporada veraniega del año que viene, que se repita la del año pasado o la de este año, el año que viene. En favor de Mar del Plata. Yo estuve en Carlos Paz. Estuve el miércoles. Es nauseabundo el olor del lago. No se puede andar en el centro. Nauseabundo. Al hacia que pasó por Carlos Paz, no sé si habrá pasado en la gira del fin de semana. Sí, que yo tomo de gira, sí. Tienen que meter mano ya. Recuerden ustedes que en una época tuvimos una campaña sucia en contra de Córdoba protagonizada por Mar del Plata. Cuando no teníamos agua. Recuerden, ¿no? Que cuando el lago no recibía agua, tenía bajo caudal, desde Buenos Aires mandaban los canales de televisión de Buenos Aires a Córdoba a filmar la escasez de agua. Los incendios y la escasez de agua. Lo recuerdan, fue previo a la temporada. No va a ser cosa, se los aviso, ¿cuántos meses faltan? Ocho. Y faltan ocho meses. Ocho meses para el comienzo de las vacaciones. No va a ser cosa que comiencen a esmerilar desde ahora, es insoportable el olor que tiene el lago en el centro de Villa Carlos Paz. Los vecinos pueden certificar. ¿Qué hay que hacer? No lo sé. Pero hay un montón de especialistas, desde el CONICET hasta los organismos provinciales, pasando por las universidades de Córdoba, que pueden aportar. Esto se soluciona con plata, primero porque hay que contratar técnicos y equipos. Pero, fundamentalmente, con la decisión de hacerlo. Tienen que tomar la decisión de hacerlo. Han hecho en Carlos Paz solo conferencias. Conferencias, charlas, eso no va a solucionar el lago. De palabra no se cura. Tienen que solucionarlo, no sé de qué manera, aireándolo, removiéndolo, no sé, la verdad que no lo sé. Pero así como está, la temporada está en peligro. Dice que una de las que aportaría una posible solución, una cachita solución, sería incrementar los aireadores del lago, que están solamente en un sector... Están en la zona del embudo, por ahí. Están ahí en la zona del embudo y que habría que poner varios más, muchos más, en otros sectores del lago para mover, para oxigenar el agua. La otra que me dijeron a mí es que vienen unas especies de lanchas que traen como unos molinos, que van removiendo como las cosechadoras, que tienen como unas ruedas adelante que van removiendo. Me dijeron eso, pero eso es más caro, digamos, a lo mejor hay que contratar, acá no hay, o hay que hacerlo. A lo mejor los aireadores se pueden hacer acá, no es tan... Pero tienen que poner una cantidad impresionante. En la zona céntrica, digamos, todo lo que es la costa desde el Automóvil Club, yendo hacia el centro, y lo que es todo el centro es insopor... Nauseabundo. Es nauseabundo. Yo he visto gente, cómo se descomponía. Hay en una oficina que está en el centro, están todos los empleados encerrados y con los frascos de desodorante, cada rato así, porque es tremendo. Si montan una campaña sobre esto, estamos con la temporada en peligro. Le avisé al gobernador y le avisé al intendente, en este momento queda grabado, lo veremos en diciembre.